¿Dónde están los hijos de puta? ¡Qué puñeta! A que la monto, pa, a que la monto Que le meta duro, todas me perdían A que la monto, pa, a que la monto Que le meta duro, todas me perdían Que le meta duro, 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 tembo Que le meta duro, duro, tembo, tembo Que le meta duro, 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 tembo DJ Alex, DJ DJ Free Que le mata, que le mata duro, duro Que le meta duro, 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 duro Vamos a orientarlo Que le meta duro, 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 duro Si te gusta el dembo, pesca del dembo Dimbaleo, dembo, timbaleo, dembo Si te gusta el dembo, pesca del dembo Timbaleo Tempo Te lo metan Te lo metan Todos les metan Todas las mujeres estas Que cellendia Te leme esta duro todas me perdias Vine pa formar tremenda colgia Y así le dije enseguida Persígueme, dale, persígueme Persígueme, dale, persígueme Persígueme, dale, persígueme Persígueme, dale, persígueme Persígueme, dale, perro, sígueme Meta, dele, meta, meta, meta Dimbaleo, tempo, persígueme Dale, perro, sígueme Meta, dele, meta, meta, meta Dimbaleo, tempo, persígueme Persígueme, persígueme Persígueme, 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 persígueme Llegué a Montal así que llámate a los panas Estamos peleando a la mujer americana La panameña, dominicana, la colombiana y a la cubana Hoy yo me celeja a la buena o a la mala En la avenida me llaman el blanca Seguir haciendo lo que a más le da la gana Vamos todo el mundo a fumar A que la monto pa, a que la monto Voy a meterle a la buena o a la mala A que la monto pa, a que la monto DJ Alex, DJ DJ Free A que la monto pa, a que la monto Enciende el tripi pa' arrebatarlo A la que la monto pa, a la que la monto Y que vamos pa' encima Yo soy el que te coge, el que te coge, el que te coge, el que te coge, el que te coge Y que vamos pa' encima Yo soy el que te coge, que te coge, 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 coge Berreo fino, el mix day Si te gusta el dembow, te canta el dembow, me llaman el DJ Alex Si te gusta el dembow, te canta el dembow, me llaman el DJ DJ Freeze